Bien, bien, bueno, bien. Agradecido, contento por el trabajo que hemos hecho. La verdad que estoy agradecido primeramente porque de estar aquí en este país y que nos hayan apoyado y que nos hayan podido dejar hacer lo que a nosotros nos gusta. Hacer música. Sí, hacer música. La verdad que es fácil, pero no es tan fácil cuando no estás en tu terreno. Pero gracias a Dios, Juan Carlos, como bien comentas, esta tierra ha sido noble contigo, digo, el estar aquí en Estados Unidos. Además, te permitió hace unos años ganarte un premio Grammy. Creo que, bueno, son muchas las satisfacciones que has tenido. Sí, la verdad que realmente he tenido muchas alegrías y anécdotas bien bonitas, sobre todo con respecto ahorita al video que grabé, que se llama La Fiesta, que lo grabamos en Crandom Park, en Katie Scane. Y, bueno, hubo muchas personas que nos apoyaron. El productor de este video es Osman Aray. Y la verdad que fue cuesta arriba, Sergio, porque nosotros, bueno, queriendo tener esa ilusión de grabar un video en la playa, pensamos que era fácil, pero no era fácil. La cuestión se nos hizo bastante cuesta arriba, pero bueno, el orgullo es que el director del parque, el señor Carmona, la verdad que nos hizo un elogio, no solamente a nosotros, sino a todos los venezolanos. Y nos dijo, oye, la verdad que me quito el sombrero con todos los venezolanos. La verdad que ustedes son una gente que va echada para adelante. Porque, te explico esto, porque rápidamente, la permisología de ser un video en la playa es sumamente difícil, engorrosa. Solamente, imagínate, ahí va Universal Studios, Paramount Pictures y grandes empresas que ya tienen su estructura con la permisología ya hecha y todo. Nosotros a pie, y entonces me acuerdo que él decía, bueno, ahora tienen que sacar este permiso. Nosotros vamos, nosotros vamos, no se preocupe. Y, bueno, fue una cantidad de conocimiento súper bonito. Porque es un poco burocrático, Juan Carlos. Muchísimo, muchísimo. Las cantidades de permisología son extremadamente estrictas y no es que, bueno, no se puede dejar decir, no, es o no es. No, y hay que cumplir con la ley. Tampoco puedes ir fuera de la ley, ¿no? O sea, es algo que te exige y tienes que cumplirlo y tienes que hacerlo, ¿no? Pero me llama la atención que hagas este comentario porque me imagino que es que, claro, llegaste con el permiso, ¿no? Pero falta de este. Ah, ok. Ah, ok. Así mismo, así mismo, así mismo era. Así mismo era. La verdad es que fue, y bueno, no solamente la permisología, la cantidad de gente que nos apoyó. Y una de las cosas bien bonitas fue que yo hice en honor a varios países que no pude meterlo todo, pero ya vendrán otro trabajo que puedo agradecerle de manera musical. Este concierto, tengo varias canciones de países como Colombia, como Brasil, bueno, Venezuela y Cuba, pero no como país. Cuba como gente que nos ha recibido de cualquier parte, sobre todo aquí en Estados Unidos. Yo te digo la verdad, yo, en honor a la verdad, yo soy venezolano, pero la primera persona que me ayudó aquí en Miami fue un cubano. Y de una manera súper... Es un reconocimiento, pues, a él, pues, también. Sí, la verdad es que... Te tengo que preguntar, ¿de qué va la fiesta? Aquí les voy a poner un poco mientras Juan Carlos comenta, ¿no? Este es el video, discúlpenme la luz, el reflejo de la luz, ahí se ve mejor. ¿De qué va la fiesta? Este es el rumbón que se armó en la playa, que costó bastante. ¿A qué va la fiesta? ¿Es una fiesta latinoamericana? Sí, mira, la fiesta es algo bastante internacional. Yo escogí varias canciones, bueno, muy conocidas de cada país. Bueno, yo estoy como representando a Venezuela con la canción de la suegra, que ha sonado muchísimo en Venezuela. O escogí Woman del Callao, también. Cumbia Cienaguena de Colombia. Cachita de Cuba. Danzando Lambada, que la escuchó muchísima gente en los años 80. Canto en portugués, también. Y al final de todo, Sergio, se arma como una rumba, una fiesta bien sabrosa, que eso fue ahí en la playa. Y a manera de género musical, como son los tambores venezolanos. Sí, se escucha mucho, se siente mucho la presencia de ese tambor, correcto. Sí, sí, está conmigo, acompañándome, va a Simba, una gran agrupación venezolana que está aquí en Miami. Y hicimos mención de cantar Guantanamera en tambores. Vámonos, muchachos, vamos a correr sabana. Un solo pueblo. Un solo pueblo. O sea, es una combinación, digamos, como una especie de copurrí de varios temas internacionales latinoamericanos, donde rindes un homenaje, pues, a todas estas nacionalidades. Sí, sí, la verdad que he tenido bastante reflexión. El video, bueno, lo pueden ubicar ahí en mi canal de YouTube. Poco a poco se está viendo. Ha sido interesante, Sergio, porque he tenido gente no solamente de aquí y de nuestros países latinoamericanos, sino de Europa. O sea, Italia, me han escrito de Italia, me han escrito de Canadá también, me han escrito de Portugal. Entonces, yo creo que esa musicalidad también debe ser por el conocimiento de las canciones. Yo me imagino, la Lambada se escuchó mundialmente. Imagínate. Cachita, una canción cubana, se ha escuchado, bueno, hasta en varios idiomas. Y yo creo que fue una escogencia bastante inteligente sobre todos los músicos que me rodean. Estuvo Giovannetti, un gran compositor y arreglista venezolano que se encuentra en España. Y él me dice, Juan Carlos, yo cada vez que pongo esto aquí, esto es una fiesta. Entonces, yo creo que probablemente aún... Digamos como que esa canción que cuando colocas en una fiesta, en una reunión, en un evento, la gente sale a bailar, sale a disfrutar y no tiene, como yo comentaba, pues no tiene nacionalidad de alguna manera, ¿no? Sí, sí. La verdad es que esto ha acompañado una cosa con la otra. Recuerda que antes de esto yo, bueno, yo he lanzado varios temas, pero tuve un tema muy icónico que se llama Los Somos Venezolanos. Ajá. Los Somos Venezolanos recorrió el mundo entero. Fue una cosa muy simpática porque me enviaban videos de cualquier parte del mundo siendo venezolano. Fue una cosa muy simpática porque me enviaban videos de cualquier parte del mundo entero. Gracias. Gracias.